Durante la noche de ayer, el asambleísta Diego Ordoñez publicó un tuit en el que se refería de manera despectiva a la legisladora de Revolución Ciudadana, Mónica Palacios. Esto luego de que un medio digital haya expuesto un artículo que critica la validez de las pruebas que presentó Palacios en contra del presidente Guillermo Lazo por los Pandora Papers. El comentario del legislador generó debate en redes y fue calificado como violencia política. El traslado de las figuras políticas a redes sociales ha generado más violencia en contra de la mujer. Según un estudio de ONU Women, 10 mujeres anónimas con presencia política en Ecuador tuvieron más de 26.000 tuits señalados como contenido negativo y violento. Mientras que en Facebook tuvieron 9.033 y su mayoría eran comentarios. Muchas veces se fue un paredón para todos, pero especialmente para las mujeres. Se les cuestiona su etnia, se les cuestiona su color de piel, se les cuestiona inclusive sus relaciones amorosas, si están casadas, su estado civil. Ante la repercusión de este hecho, el legislador Diego Ordoñez eliminó el tuit y durante la sesión del Comité del Régimen Económico y Tributario pidió disculpas. Lo he hecho por escrito, mis excusas por un tuit que causó molestia y quería expresar mis disculpas a ustedes, a través de ustedes al bloque, lo he hecho saber también a la jefe del bloque del movimiento. Simplemente eso, señora presidenta, y no se trata como el caso se edito. Una expresión de odio fue un tuit que intentaba ser sarcástico, pero que no resultó de esa manera. Tomando en cuenta las reformas al Código de la Democracia, este tipo de acciones son catalogadas como violencia política de género y vistas como una infracción electoral muy grave. Aquí se podría aplicar una multa de 21 a 70 salarios básicos unificados, hasta la destitución o suspensión de funciones públicas por cuatro años. Con producción de Napoleón Tamayo, Martín Reynoso, Udla Channel.